Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del Moto Seguro en 2GX95. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y luego mantener presionada la opción apagar. No la pulsamos, sino la mantenemos pulsada y así aparece la opción de reiniciar el dispositivo del Moto Seguro. Entonces pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y como ves aquí más abajo en la pantalla ya estamos en el modo seguro. Para salir del modo seguro hay que simplemente reiniciar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos reiniciar. Confirmamos y esperamos. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.